Locatarios y vecinos del boulevard Circunvalación en Puebla Capital se han unido para pedir al ayuntamiento reubicar la ciclovía que fue instalada en junio de 2020 por la Secretaría de Movilidad en esta vialidad. La ciclovía ha causado muchos problemas económicos para los comerciantes de esta avenida, Circunvalación. Los clientes ya no se quieren estacionar y muchos problemas con los transeúntes porque con las divisiones, como hay muchas personas de la tercera edad, no las ven, se tropiezan. En algunos locales, casas y camellones, los vecinos han colocado lonas amarillas para evitar que el ayuntamiento de Puebla coloque las divisiones viales y solicitar el cambio de este espacio ciclista. Mira, no ha habido un acercamiento todavía con el ayuntamiento porque la vez pasada que intentamos hacerlo no nos hicieron caso porque desgraciadamente nos agarraron, como se puede decir, descuidados. Entonces cuando nos dimos cuenta ya estaba colocada la ciclovía. Cuando intentamos hacer algo, desgraciadamente no hubo ni tiempo de que nos organizáramos los vecinos. Los locatorios piden ser escuchados por el ayuntamiento, pues temen que los trabajadores realicen jornadas nocturnas para reinstalar la ciclovía, de la misma forma que la instalaran la primera vez, por lo que buscan frenar los trabajos. Pero pues hay varios problemas. Uno, que desgraciadamente la vez pasada le invirtieron un dineral a la ciclovía. Y no se nos hace justo que habiendo tantas necesidades en Puebla y en otros lados, de repente quiten una ciclovía que costó millones de pesos y ahorita otra vez volverla a poner. O sea, es un gasto verdaderamente absurdo. Central publicó el 9 de julio que la ciclovía emergente instalada por movilidad fue destruida por la Secretaría de Infraestructura para realizar trabajos de rehabilitación vial con los que arruinaron todo el espacio ciclista. Esta ciclovía fue instalada en 2020 como parte del programa Ciclovías Emergentes, que tendría una inversión de más de 5 millones 200 mil pesos para instalar espacios ciclistas en 26 puntos de la ciudad. Ante la inconformidad de los comerciantes de la zona, el secretario de Movilidad, Eduardo Cobian, aseguró que los argumentos no son válidos, pero que están dispuestos a tener mesas de trabajo con los comerciantes. La afectación que ellos pudieran tener y que ellos argumentan, por ejemplo, en tema de clientes, etc. No todos sus clientes llegan en automóviles, más yo soy egresado de la universidad y el 80% de la clientela de estos lugares, y tenemos mediciones porque se hicieron aforos, son por parte de estudiantes de la zona que llegan o llegamos caminando. Entonces, es un argumento que no es real, pero sí podemos hacer una mesa de trabajo con ellos para precisamente clarificar.